Garena deja el bug para poder derrotar 50 enemigos en Free Fire extremadamente rápido en cuestión de segundos, así que yo entiendo que muchas personas no tienen con quien jugar, prácticamente están solos en este videojuego, así que de esta manera van a poder obtener todas estas recompensas, como lo es la nueva skin de la M1887, la cual trae de atributos más 1 de velocidad de movimiento, más 1 de rango menos 1 de precisión. Por acá tenemos algunas cajitas que traen bastantes atributos, está la M60 más 1 de rango, más 1 de daño menos 1 de velocidad de recarga y por acá hay otras skins que pueden salir permanentemente, así que para aquellos jugadores que no tienen ninguna de estas, pues les beneficia bastante, así que iniciamos. Como les decían pueden realizar este truco, este bug completamente solos o con un amigo, vamos a seleccionar la modalidad de juego, vamos a crear tu mapa y colocamos el siguiente código que les voy a estar dejando en la parte de abajo, ahí está en pantalla, luego le damos en ok, le damos en buscar y acá tendremos disponible este mapa. Si están solos le dan en iniciar, si están con un amigo le dan en crear sala, como voy a completar prácticamente el evento con un amigo, le damos en crear sala, le damos iniciar y una vez estemos acá, tenemos que esperar a que el tiempo empiece a reducirse. Si nos fijamos en la parte de arriba, tenemos un contador, así que esperamos unos segunditos, luego de que el contador finalice, vuelve y recarga lo que sería la pantalla, vamos a seleccionar en estas máquinas expendedoras cualquiera de las armas con la que le vaya mejor, esperemos a nuestro amigo y empezamos a hacer las kills así fácilmente. Cuando lleguemos a 50, de esta manera, pues es en cuestión de segundos, dejamos que nuestro amigo también complete su 50 kills y listo, de esta manera es que vamos a completar el evento rápido y fácil, sin necesidad de gastar mucho tiempo, ya le toca el turno a él y ya va reduciendo lo que sería el contador. En esta sala, pues va hasta 100 para finalizar el Buya, entonces dejamos que él complete su 50 y ya si nosotros queremos, pues completamos lo que sería la 100, ya de todas maneras hemos completado lo que sería el objetivo, acá yo voy a tratar de finalizar la sala rápidamente y listo. La verdad es que Garena deja este tipo de trucos y es bastante beneficioso para muchos jugadores que no tienen con quién jugar, pues lo completan en cuestión de segundos y eso es lo mejor de la compañía que no han parchado este tipo de inconvenientes, ya que Crea Tu Mapa sirve demasiado en cierta cantidad de eventos. Una vez finalice la sala, vamos a lo que sería el evento y acá nos aparece que hemos completado todo rápido y fácil, así que reclaman sus recompensas y listo. Vamos a reclamar lo que serían todas estas recompensas, le damos en obtener, por acá obtener, a ver ahí ya va contabilizando lo que sería esta skin, la mayoría de estas skins yo ya las tengo, entonces por eso como que se focaliza solo en la que no poseemos. Y por acá sería la nueva M1887, para los que les fascina jugar a un tiro, ahí van probando. Y recuerden que este evento de derrotar al Mechadragón finaliza el día de hoy, así que traten de jugar duelos de escuadra, nada más son 6 partidas. Una vez nosotros finalicemos esta modalidad, podemos reclamar estas recompensas que es fácilmente, recuerden que es en clasificatoria de duelo de escuadra. Así que obtenemos esto, por acá hay otras cajitas de arma con atributos, listo. Y por último lo que sería la skin del coche, para aquellos que no tienen pues sirve bastante y los que ya tienen varias pues para que las coleccionen.